Gracias mamá Fuiste de buena madera Hija de encino Y de mezquite Gracias mamá Por darnos la vida Por cuidarnos uno a una Día con día Gracias mamá Por tus bendiciones Para tus hijos Y seres queridos Por levantarte De madrugada Para moler y darnos De comer Gracias mamá Mi corazón Llora Al verte Departiéndote Entre la vida y la muerte Sin poder ayudarte Sin poder ayudarte Nacimos en Petate En casa de adobe Con puerta de mezquite Y fue tu gran fortaleza Y la naturaleza Te regaló Te regaló Noventa y ocho Años De flores Gracias mamá Gracias mamá ¡Gracias mamá! Hija del sol Hija del sol Del viento y la lluvia Que lavaron nuestras manos ¡Gracias mamá! ¡Gracias mamá! ¡Gracias mamá! ¡Gracias mamá! ¡Gracias mamá! Jaime Rodríguez Jaime Rodríguez